Tengo un procedimiento legal más de 10 de tiempo. Pérdida de lado. Por favor. Por favor, yo pienso y tres de mi cama. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. En este punto tengo un pase adelantado, es primero. En este punto tengo un pase adelantado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya esta! ¡Si! ¡Ruyn! ¡Si! ¡Si! ¡Porcha! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Tengo un selfie! ¡Saltando rápido! Es que te estoy diciendo Yo coreo y te pasa , para que te levantara Esa de que uno corría y el otro pase está bien porque ya da más tiempo. ¡Bien! 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 ¡Bien!